Soy Elliot Ness. Salgan todos. No quiero seguir disparando. Somos los Barker. Nunca nos van a brindar. Los Intocables. Hoy presentamos... Mamá Barker y sus hijos. Con Robert Stack. Y la actuación especial de Claire Trevaux como Mamá Barker. El crimen estadounidense de la historia de la historia del crimen estadounidense sucedió el 16 de enero de 1935. Comenzó a las 7 de la mañana de un día caluroso en la Florida. Gracias por el uso del teléfono. Bill, transmite esto a todos los demás, en especial a la policía local y a los patrulleros. Estos son asesinos. Si empiezan a disparar, tiraremos a matar. Está bien. Señor, está usted equivocado. Señora, la policía los busca porque han asaltado bancos. Son plagiarios y han cometido varios asesinatos. ¿No ha leído de Mamá Barker y sus hijos? Se llama Clark, no Barker. Es muy fácil cambiarse de nombre. Pero si la señora va conmigo a la iglesia. Es la mujer más peligrosa de todo el país. En una operación combinada, Elliot Ness y sus agentes se unieron a los patrulleros del estado y a la policía local para hacer una visita de sorpresa en Oklahoma, Florida. Lo que allí ocurrió fue publicado en las primeras planas de todos los periódicos del mundo. Buenos días, mamá. Hola, Lloyd. ¡Ay! ¡No me hagas cosquillas! ¡Y estate quieto, que me voy a quemar! ¡Qué sabroso huele! A ver qué tal sabe. ¡Freddy! ¡El desayuno! ¡Fred no me despertó! ¡Ibamos a pescar! Tiene que descansar. Todos tenemos que descansar. ¡Ey! ¡Roscas! Lloyd, vamos a comprar a Mamá un restaurante, ¿eh? Sí, sería un éxito. Nos va muy bien en nuestro negocio. Yo no quiero cambiar nada. ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Vamos allá! ¡Mamá, todavía tienes una linda voz! ¡Mamá, todavía tienes una linda voz! Mejor que cuando cantabas en el coro de Tulsa, mamá. ¡Señor, Parker! ¡John Parker, Fred Parker, salgan los tres! La casa está cerca. Salgan uno por uno con las manos en alto. ¡Soy Elliot Ness, salgan! No quiero comenzar a disparar. Bueno, hijos. Llegó el momento. Ya saben lo que hay que hacer. Bien, a sus puestos. Lloyd, cuida el frente. Freddy, la recámara de arriba. ¡Mamá, quiero ponerme un chaleco! ¡Ten valor, mamá! ¡Unidos! ¡Ganaremos, mamá! ¡Vamos a enfocarnos! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Ten valor... ¡un listen! ¡Entréguenme! ¡No se metan en más dificultades! ¡Vamos, los Barker! ¡Nunca nos van a prender! Ellos y sus hombres fueron obligados a iniciar una batalla... ...que parecía ser una guerra en gran escala. Duraría más de seis horas. ¡Vamos! ¡No los han dirigido siempre! ¡Siempre, sin fallar! ¡A ver tú! ¡La puerta de atrás! Sí, mamá. ¡Vamos! ¡Vamos! La mujer que inició esa batalla, la señora Kate Clark Barker, conocida como Mamá Barker, era como un animal salvaje, como una furia de mente. Pero hubo una época en que era muy distinta. Cuando ocupaba un puesto entre las señoras respetables, feligreses todas de la iglesia en Tulsa, Oklahoma. ¡Vamos! 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 Son miembros honrados de esta comunidad. Dígame, ¿por qué no han podido controlar un poco más a sus hijos? Padre, ya estoy cansada de que todo el mundo se queje de mis muchachos. La policía de Tulsa vino a quejarse de ellos conmigo. ¿Qué? Me leyeron una lista de sus últimas fechorías, muy impresionante. Pegando a los otros chicos, cometiendo vandalismo. Mentiras, reverendo. No son más que mentiras. No lo dudo. Pero no podrían guiarlos de mejor manera. Hasta ahora la policía ha sido muy indulgente. Pero me dijeron que si hay más problemas, puede ser... No soy una mujer de criterio estrecho, padre. Son traviesos, como todos los niños. Ya se les pasará. Y usted no se preocupe. Freddy, ven, date prisa. Freddy, ven, date prisa. Kate, ¿todavía andas por aquí? No me puedo acostar hasta que termine el pastel de cumpleaños para Doc. Tú seguramente lo habrás olvidado. Jamás recuerdas ninguna fecha. No es verdad. Sí lo recuerdo. Pero son más de las 12 y los chicos no han vuelto todavía. Tú vete a dormir y tranquilízate. No les vi buenas intenciones cuando salían. Pero qué mal pensado eres. Siempre te imaginas lo peor. ¿Cómo quieres que me sienta cuando un detective va a la fábrica y me sermonea delante de todos? Fue a decirme, su hijo mayor está leccionando a todos los demás para que acaben en el reformatorio. Lo dijo delante de todos. Es que nuestros hijos son muchachos bastante precoces. Al menos ellos no van a ser gusanos asustados y mal pagados que se dejen pisotear por todo el mundo. Como cierta persona, ¿verdad? Sí, George. Como cierta persona, así es. Hasta mañana. Muy bien, George. Vete a dormir y no te preocupes. ¿Son ustedes hijos? ¿Todavía estás despierta, mamá? Hola, mamá. Hola, mamá. Herman, ¿por qué traes a tus hermanos tan tarde? Lo siento, mamá. Bueno. Qué gusto me da que los cuatro sean tan inseparables. ¿Dónde han estado? Fuimos al cine, papá. Ningún cine acaba a la medianoche. Mienten otra vez. Me dan ganas de darles una paliza. No seas estúpido. La paliza te la darían a ti. ¿Qué es esto? ¿De dónde lo sacaron? Dámelo. No es cosa tuya. Con razón, todo el mundo los denuncia. Y su propio padre no hace más que acusarlos. Quiero saber qué hay en esa bolsa. Es para ti, mamá. Queríamos darte la sorpresa. Sí. Y papá lo echó todo a perder. ¿De dónde se lo robaron? George. Ya me oyeron. ¿De dónde se lo robaron? 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 Al otro día, mamá hizo una fiesta de cumpleaños para su hijo favorito, a quien llamaba cariñosamente... Doc. 18 años. ¡Mira! ¡Qué bonito pastel! ¡Feliz cumpleaños, Doc! ¡Qué bueno parece, mamá! ¡Que diga un discurso! ¡Sí, que diga unas palabras! ¡Vamos, hermano! ¡Yo abriré! ¿Señora Barker? Anoche fue asaltada la tienda de los Corrigan. Se supone que por una pandilla de jovenzuelos. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Uno de los vecinos crea haber reconocido las voces de sus hijos, señora. Ah, espere aquí un momento, por favor. El sargento dice que hubo un robo. Le acabo de decir que no sabemos una palabra. Mis hijos no salieron de casa anoche. Si usted me lo jura, señora Barker, yo se lo creeré. Después de todo, somos miembros de la misma congregación. Claro. Yo juro por Dios que mis cuatro hijos estuvieron en casa anoche. Estuvimos viendo unas fotografías. Lo juro por Dios. En ese caso, le suplico me perdonen. ¡Feliz cumpleaños, Doc! ¡Feliz cumpleaños, Doc! ¡Feliz cumpleaños, Doc! ¡Feliz cumpleaños a ti! Dos noches después de la fiesta, los Barker fueron sorprendidos... mientras asaltaban otra tienda. Herman lo pagó con su vida. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará, pues confortará mi alma. Guíame por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno... porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Fungiste mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que vive y cree en mí, nunca morirá. ¡Suscríbete al hijo de mi, nunca morirá! No, tú lo mataste. Esa bala en su corazón la pusiste tú, no la policía. Él era un brimón. Quiero sentir dolor y solo siento vergüenza. Le suplico que lo publique. George... ¡Cierra la boca! Hábleme de un hombre muy trabajador que quiso que sus hijos fueran honrados, pero ella no lo dejaba. ¡Cállate, te rompo la cara! Kate... Kate... ¡Todos acabarán así si no los detenemos! ¡Hijos! ¿Qué ha pasado? Yo quise ser un buen padre y estar orgulloso. Un padre debe estar orgulloso de sus hijos. ¡Yo sí me siento orgullosa! ¡Y muy orgullosa! Escúchenme. Los voy a abandonar, hijos. Los juro. Los voy a abandonar... si no cambian. Vamos a empezar una vida distinta. Ustedes van a encontrar un trabajo honrado y se portarán bien. ¡Ayúdame tú! Enfrente de la tumba de Herman. ¡Me prometerán! ¿Qué? ¿Que no serán más que unos pobres miserables? Está bien. Como quiera. ¿Qué? Señora Barker... ...yo era amiga de Herman... ...y quisiera... ¡Vete inmediatamente! ¡Ya vete! ¡No tienes decencia! ¡Nosotros no queremos que tú ni nadie se meta en nuestra familia! ¡Déjanos solos y marchate! ¡No quiero tu compasión! Ya, mamá. Ya. No llores, mamá. Saldremos adelante. Sí, mamá. Ya verás. Claro que nos irá bien. Ustedes harán lo que yo mande. Eso sí, nada detendrá a esta familia. Nada. Mientras todos estemos juntos... ...y sigamos creyéndonos... ...como buenos cristianos. Sólo yo y mis hijos. Mis hijos nobles y buenos. ¡Extraños! ¡No se acerquen! ¡No tienen nada que hacer aquí! ¿Me oyeron? Sí... ...unidos siempre... ...contra todo el mundo. ¡No! Durante los años siguientes, mamá Barker... ...organizó la vida criminal de sus hijos. Su especialidad era asaltar bancos. ¿Qué se le ofrece, señora? Gracias. Solo quiero cambiar un billete de cinco dólares. Está bien. Policía bancario asesinado. 50.000 dólares robados. Menos mal que a ninguno de ustedes le pasó nada. ¿Quién mató al guardia? Yo fui, mamá. ¿Por qué lo hiciste? Estorbaba en la puerta lateral. ¡Les dije que no usaran esa puerta! ¡Les hice un mapa para eso! Te dio miedo, ¿no es verdad? No matarás. La Biblia dice que no matarás. Mis hijos nunca mataron a nadie. Lo siento, mamá. Se vio obligado. Nos buscan en siete estados, mamá. Tenemos que ocultarnos. Ayúdanos, mamá. No nos abandones. Yo no los voy a dejar. Pero tienen que mejorar cada día más. Quiero que mis hijos sean lo mejor. ¿Entienden? Lo mejor. Ya no pueden. Ya no deben fracasar. Así es como debiste hacerlo. Aquí está la calle. El banco aquí. Ahora, debiste salir por el frente, como lo ensayamos. Tranquilo, no corriendo. Y después de atravesar la calle, debiste llegar hasta la farmacia, que yo personalmente supervisé. Si lo hubieran hecho así, habrían estado lejos antes de que esa alarma pudiera sonar. Ahora escuchen. Los tres tienen que pensar y actuar como si fueran uno. Quiero que sean hábiles, rápidos y perfectos. Freddy, siempre estarás en el auto con el motor en marcha. Usarán suelas de hule para moverse a prisa. Y el próximo mapa voy a hacérselos en clave. Y lo tendrán que memorizar. Cada paso que demos estará planeado. Y así no podremos fallar. Desde diciembre de 1931, todo el país fue sacudido por una serie de crímenes asombrosos. Una nueva pandilla estaba en acción, maniobrando tan rápidamente y cubriendo sectores tan extensos que las autoridades federales y locales estaban desconcertadas. Su rastro sangriento saltó desde Oklahoma hasta Minnesota. Y luego bajó hasta Kansas y volvió a subir hasta los Dakota, enseguida hasta Illinois sin dejar huellas. Por fin un día, un hombrecillo cansado y tranquilo llegó a la oficina de Elliot Ness en Chicago. Durante siete años, papá Barker había sido un ciudadano decente y honrado. Con horror, se enteró de la lista de crímenes que aumentaba rápidamente. Y sabía quiénes eran los culpables. Centenares de pistas falsas llegaban a las oficinas federales y estatales. Esta también podría ser una falsa alarma. Pero Elliot Ness no podía pasar por alto ninguna huella, por más pequeña que fuera. Mientras tanto, en St. Paul, como antaño, la familia se reunía para festejar el cumpleaños de Doc Barker. Doc, voy a traer tu regalo de cumpleaños. Vengan conmigo. Vengan conmigo. ¿Dónde encontró a esa mujer? Trabaja aquí en un cabarete en St. Paul, mamá. Sí, en el guardarropa. Sí, se ve que sabe mucho. Se lo hice para su cumpleaños. En eso me ocupé durante su último trabajo. Es bonito. Sí. Él sabe que no me gusta que haya extraños en nuestras fiestas. Ábrelo. Ahora devuélvelo donde lo compraste, o si no, regálaselo a otro de tus amigos. Mamá. No me gusta. Es corriente y ya basta. Mamá. No quiero que traigas aquí a mujeres vulgares. No quiero verlas en mi casa. No quiero nada. Trae algo en la mano. Debe ser policía o detective. Ya saben dónde esconderse y estén preparados. Vamos. ¿Me puedo fiar de ti? Sí, señora. Pues fíjate bien y déjame hablar. Está bien. ¿Señora Oliver? Olivier. Mi esposo era francés. Ah, sí. Quiero hablarle de la nueva línea de autobuses aquí en la calle Robert. Lo habrá leído. Necesitamos cinco mil firmas para que el municipio no los deje pasar por aquí. Ah. Estoy seguro que no querrá que echen a perder esta calle, señora Oliver. No, claro que no. ¿A dónde va, eh? Quiero que el resto de la familia también firme esta solicitud. Oh, traeré a mi hija para que lo haga. ¿Eloisa? Es mi hija, señor. Firma aquí, nena. ¿Nadie más? ¿No hay hombres? Oh, no. Vivimos solas. Pues muchas gracias. Cada firma es una ayuda. Hasta luego. Qué bien la engañamos, ¿verdad, señora Barker? No seas estúpida. Doc, Lloyd, Freddy. Empaquen todas las cosas que ya nos vamos. Ese tipo estaba buscando algo. ¿Tenemos bastante gasolina, Freddy? El tanque está lleno, mamá. Bueno. ¿Y qué va a hacer de mí, señora Barker? Dile adiós a Doc y lárgate. ¿Por qué quiere que me largue, Doc? ¿No me dijiste que íbamos a casarnos? Descuida, nena. Te escribiré. Mandaré por ti. ¿Qué pasa? Son los Barker con toda seguridad. ¿Qué va a hacer su hija? Mira cómo escribió Oliver. Esa no prueba que ellos estén allí. La habitación olía a humo de puro. Hay que actuar a prisa. Vete a la jefatura y pide ayuda. Mientras tanto, me quedaré aquí a vigilar la casa. ¡Vamos, pronto! ¿Listo ya, querido? Hay color. Correcto. Yo tengo la manuña, me voy a ver. Creo que aquí está asom下. Vamos. Ah. Eso va a nada, claro. Si túино deuda y hubita esa más conexión. No hay algo que no hay quevens. Ute a 차 de la moya. Alejandro lo有沒有. Después de evadir la trampa de Elliot Ness, los Barker planearon el secuestro más importante que registraba la historia hasta esa fecha. Cobraron 200,000 dólares por entregar a un millonario de St. Paul. ¿Hijo? Hola, mamá. No habrá quejas esta vez, señora Barker. Estoy tan orgullosa que apenas puedo hablar. ¡Vamos a celebrarlo! ¡Vamos! Mamá, te tengo una gran sorpresa allá afuera. Cuidado con esas copas. Mañana temprano nos vamos. ¿Qué? Se están acercando. Debemos encontrar un escondite en alguna parte. ¿Dónde? En la Florida, tal vez. Hay que ocultarnos un par de meses. Florida es un gran sitio para una luna de miel. ¿Qué quieres decir con eso, Arthur? ¿Te acuerdas a Eloisa? ¿Viene con nosotros, mamá? ¿Sí? No puede acompañarnos. Pero si nos queremos, señora Barker. Pero si tú no eres más que una... Mamá, no tienes ningún derecho a hablarle así. Ninguna mujer es de su gusto. Lo quiere atado a usted. Tiene celos. Eso es lo que tiene, celos. Siempre juntos. Sin extraños. Ya te dije que ella se iba a oponer. ¡Eli! Quiero que ahora mismo resuelvas con quién de las dos te vas. ¿Con ella o conmigo? Me voy con ella, mamá. Nos vamos a Chicago. Tomo la parte que me corresponde y me largo. No seas tonto, mi vida. No seas tonto, mi vida. ¡Doc! ¡No te atrevas a salir! ¡Se va conmigo! ¡Se va conmigo aunque usted no quiera! ¿Eres capaz de dejarme? Ningún extraño sabe lo que he hecho. ¡Eso no! Desde que tú eras un muchacho. Tan rebelde, tan diferente. Necesitabas de mi fuerza y mi voluntad para salir adelante. Doc, sin mí no podrás hacer nada. Estarías perdido. A los seis años le dio meningitis. Dijeron que moriría. Tú no lo recuerdas. Estuve toda la noche acariciándote. Pasando la vida de mi cuerpo al tuyo. Doc, no le hagas caso a ella. No ha faltado quien diga que soy una mujer sin corazón. Es que lo he ocultado a todo el mundo. Porque está tan lleno del amor que siento por ustedes. ¡Doc! ¡Doc! ¡Déjala y ven con nosotros! ¡Doc! ¡Doc! Juramos en la tumba de Herman. Seguir juntos. Amarnos siempre. ¡Doc! Mientras mamá Barker y dos de sus hijos se ocultaban en Florida, en un hotel a más de 1500 kilómetros de distancia en Chicago, se escondía el hijo que se había separado. Estaba inquieto, asustado. Durante varias semanas, Doc y Eloisa se escondían en el número 1187 de la calle State. Doc, yo tengo hambre. Yo también, Annie. Pero no queda dinero. Tienes bastante. Dos dólares. El dinero del rescate quedaba intacto en el cajón de la cómoda. Pero necesitaba dinero para comer. Su mamá no estaba allí para pensar por él. Y por primera vez, Doc tenía que verla solo. Y solo cometió un error. Todos los comerciantes tenían una lista del número de serie de los billetes del secuestro en San Paul. El dueño del almacén en Chicago, donde gastaron el billete, habló a la oficina de Elliot Ness. Al fin, Ness tenía una pista. Uno de los Barker estaba en Chicago. Pero ahora, ¿cómo encontrarlo? Ness pensó que papá Barker pudiera enterarlos de algunas de las costumbres de la familia. Algo que diera resultado. Mandó a sus agentes a que lo visitaran en su garage de Joplin, Missouri. Este les dijo que cuando los muchachos estaban lejos de casa, su mamá siempre les mandaba un pastel por correo. Recordó que la semana próxima era el cumpleaños de Doc, y Elliot Ness intuyó que este era el que se había separado de su familia. A administradores de correos de sucursales postales en Chicago. El personal de lista de correos debe observar cuidadosamente a un hombre que recogerá un paquete durante esta semana o la otra, igual a la foto y la descripción de Arthur Doc Barker. Búsquenlo en la hoja número K7769 que debe estar en su oficina. Búsquenlo en la hoja número 2 Lloyd, ven acá. El nombre es Claren Stilman, ¿verdad? ¿Cuál, mamá? El nombre que usa Doc para la lista de correos en Chicago. Mamá, ¿qué vas a hacer? No vayas a regañarme. ¡Fred, oye, Fred! ¿Qué, Lloyd? Mira. Mamá, no debes hacerlo. Es muy peligroso, mamá. Nadie sabe que estamos en Florida. Ya lo sé, pero no lo puedo evitar. No puedo dormir siempre pensando en cómo estará mi pobre hijo. Mamá, no tiene nada de pobre. Él y su mujer están esperando poder cambiar ese dinero que nos robaron para vivir como millonarios. Es un mal hijo. No se atrevan a decir esas cosas mientras vivan. Está bien, mamá. Ya sé que él es tu favorito. Pero tienes que afrontar la verdad. Lloyd y yo no nos fiamos de Doc si él sabe dónde estamos. ¿Cómo dijiste? ¡Lloyd, Freddy! Su hermano jamás nos delatará. Está bien, mándaselo. Pero no ves esta dirección. Yo lo llevaré al pueblo. Voy a meter en la caja esta tarjeta postal. ¿Qué? No, no, no voy a escribir nada. Es un paisaje. ¿Saludos de Oklahoma, Florida? ¡No, mamá! ¡No la pongas! ¡No la pongas! ¡Te lo advierto! Está bien. ¡No lo haré! La corazonada de Elliot Ness empezó a dar resultados. Doc mandó a Eloisa al correo a preguntar por el pastel... que siempre le enviaba la mamá en su cumpleaños. ¿Qué pasó, Eloisa? ¿Qué pasó con qué? ¿Trajiste el bulto? ¿Por lo menos viste si ya llegó? ¿Sí o no? ¡Sí, ya llegó! Te lo suplico, Doc. Sé razonable. Cualquiera puede reconocerte con esa descripción. Por favor, Doc. No vale la pena por una porquería de pastel. Es tu cumpleaños, ¿y qué? ¿A quién le importa? No, no. ¿Hay un bulto a nombre de Tillman? En esta forma, por favor. Aquí está. Aquí está. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me des! ¡Vamos! ¡Pruébalo! ¡Cómetelo tú solo! ¡Acábatelo! ¿Sabes dónde está Oklahoma? ¡Feliz cumpleaños, Doc! No se perdió mucho tiempo. El día 8 de enero de 1935 aprendieron a Doc Barker en Chicago. El día 16 a la 1 de la tarde, los intocables estaban listos para su ataque final en la batalla de Oklahoma. ¡Suscríbete! ¡Ahora mándenles otro saludo, hijo! ¡Que sepan que estamos aquí! ¡Suscríbete! ¡No saben cuál es la ventana ni cuál es la puerta! ¡Están muy fatigados! ¡No pueden con nosotros! ¡Somos los Barker! ¡Mejor traigan a la Armada, al ejército y a la Mari... ¿Qué pasa, mamá? Tu hermano. Acabo de ver a tu hermano Doc allá. ¡Eso es imposible! Estaba allá, de pie, junto a las palmeras. No puede ser él. Si lo agarraron, está en Chicago. Mamá, ¿estás viendo visiones? No, sí, es verdad. Está allá, yo también lo vi. Mamá... Entonces él nos delató. ¡Tenía que ser él! Estoy seguro de que él les dijo dónde estaba nuestro escondite. ¡Qué mente la sucia tienes! Somos tontos. Yo me voy de aquí. ¡Vámonos, Fred! ¡Floyd, ven acá! Escúchame. Doc no pudo delatarnos. Es nuestro. Somos de la misma sangre. ¡No sean cobardes! Los críe para ser valientes, no cobardes. Déjenlo, Freddy. ¡No! ¡Floyd, querido hijo, trata de entenderlo! ¡Tenemos que seguir adelante! No nos pasará nada si seguimos unidos. Doc se quedará para siempre. ¡Tenemos que ganar! ¡No podemos perder! ¡Loy! ¡Loy, hijo mío! ¡No! 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 Nosotros lo trajimos aquí, y todo depende de usted. No queremos que nadie se muera. ¡Dejen de disparar! ¡Freddy, ven a prisa! ¡Doc ha regresado! ¡Doc! ¡Doc, ya volviste! ¡Por fin estás con nosotros! ¡Vamos a entrar! ¡Aprisa, hijo! ¡Te necesito! ¡Mamá! ¡Ustedes no pueden ganar! ¡Seguro que sí! ¡Ya que estás con nosotros! ¡Freddy! ¡Doc escapó! ¡Imagínate! ¡Él pudo burlarse de ellos y vino a ayudarnos! ¡Quítate de ahí, mamá! ¡Ahora está de su parte! ¡No, Fred! ¡No! ¡Dile! ¡Tú los trajiste para acá! ¡Fue por el que maté en el banco! ¡Dijeron que la condena sería menor si... ¡No! ¡Fue por el que maté en el banco! ¡Soplón esguiroso! ¡Cobarde! ¡Que sea un buen regalo de cumpleaños, mamá! ¡Mátame por la espalda! Tres cerraditos en gospodar вокруг! ¡Am bustas! ¡Mátame por la espalda! ¡Dime! ¡A la espalda! ¡Mátame por esta mano! ¡Á la espalda! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 A la una y veinte de la tarde del día 16 de enero de 1935, después de más de seis horas, terminó la batalla. Encontraron el cuerpo de mamá Barker en la sala con los escombros de la batalla a su alrededor. Fred Barker estaba cerca, y en la terraza estaba el cadáver de Lloyd Barker. El nudo con que ella los había amarrado a sus faldas fue desatado, y el caso de mamá Barker y sus hijos llegó a su fin. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!